En el barrio Pablo Cuña, al suroriente de la ciudad, al parecer una fuerte brisa acabó con la vivienda de la señora Ruth Suárez. Lamentablemente ayer se nos cayó la casa como a las 10 de la mañana. Afortunadamente pues salí con mis niños, mis nietos y mis hijos. ¿Cómo fue eso? Pues como últimamente ha hecho mucha brisa, mucho ventarrón, entonces la casa se fue deteriorando y pues estaba en mal estado de todas maneras. Y ayer pues fue desabordante que nos cayó la casa. En el hecho no hubo de milagro herido alguno, pues la casa era habitada por 12 personas, entre ellos 7 niños. Pues vivo con mis hijos y mis 7 nietos y pues afortunadamente la señora acá vecina, pues nos dio al ojo en su casa mientras, a ver que nos resuelven. Según cuenta la damnificada, hasta el momento no ha habido una mano amiga que les ayude a levantar de nuevo el techo. Señora, acá la verdad nadie se ha presenciado de las horas de que pasó ayer, ninguno acá ha venido, que nos pasó, que necesitan, nada. Pues los vecinos son los que nos han dado la mano, pues vengan acá en presencia y miren cómo quedó pues la casa. Y pues yo soy desplazada, madre de familia, no he recibido ayuda de parte del Estado por ninguna parte, de ninguna parte he recibido ayuda. Desde el pasado domingo en horas de la tarde cuando ocurrió el hecho trágico, los damnificados reciben posada donde los vecinos. Gracias. 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 Gracias.